Estos videos que verás a continuación te van a mostrar una serie de imágenes tan escalofriantes que incluso yo tuve un debate interno conmigo mismo en si en realidad podría mostrártelas o no podría. Por eso te pido que dejes un comentario en este video con tu opinión sobre lo que verás a continuación. Ahora relájate y te reto a que dejes tu like en el video y a que te quedes hasta el final de este, si es que te atreves. Un youtuber llamado TheHighway9 advierte que nunca debes entrar en una cueva. El expresa que un escalofriante encuentro dentro de uno de estos lugares lo asusto a gran escala. Una vez que el hombre empieza a explorar dicha cueva, su mascota empieza a jadear efusivamente. En un punto del recorrido se puede ver a una figura calva y con traje negro de pie al fondo, que está mirándolo silenciosamente. Pareciera que se trata de una criatura real que pertenece a dicha cueva. Tal encuentro hizo que este youtuber retrocediera de inmediato y saliera de la cueva sin ningún deseo de pisar uno de estos lugares otra vez. El segundo piso de un lugar llamado The Castle Puff en Inglaterra estaba cerrado un día cuando de repente las cámaras de seguridad lograron captar lo que parece actividad paranormal. En las imágenes se puede ver como una botella es lanzada al suelo desde el mostrador del bar y luego unas servilletas que están sobre una mesa vuelan por el aire. Pareciera que un fantasma estuviera arrojando objetos por todo el lugar. Aún no se tiene ninguna certeza de que las imágenes que estamos viendo sean evidencia de algo paranormal, ya que hay quien afirma que estos investigadores pudieron simplemente usar hilos para parecer que se trataba de un espíritu poltergeist, ya que precisamente así es como ellos lo describieron. 1 Un hombre llamado Jim Crubbs ve como una llanta cruza por enfrente de su patio y con dirección hacia su casa, la cual está ubicada en Tulsa, Oklahoma. El objeto viene con tanta velocidad que es capaz de desprender trozos de la pared. Estoy seguro de que si hubiera golpeado alguien, posiblemente todo hubiera terminado con un viaje al hospital, o peor aún, un viaje al cementerio. Definitivamente, esta no es la clase de cosas que esperas experimentar cuando estás en tu casa tranquilamente, especialmente un viernes por la noche. Sin ninguna duda, este evento estuvo cerca de terminar con la vida de este hombre, y es evidente que debe de vivir cerca de un camino, por lo que debería pensar en instalar una valla protectora. 1 Una persona se levanta del sofá de su casa precisamente cuando las personas de la casa sienten una extraña sensación de que otra persona pasaba caminando en ese momento. Aunque no venga nadie, no pueden ignorar el sentimiento de que alguien pasó caminando, por lo que deciden revisar el video de la cámara de seguridad y se sorprendieron mucho al ser testigos de lo que parece ser un avistamiento de un fantasma genuino. En las imágenes se ve como una figura sube por las escaleras en el mismo momento en que todos se levantan y se incomodan por esta sensación. Una de las personas presiente que algo pasó cerca de él y por eso se levanta, y en el video, esta figura empieza a subir las escaleras y se desvanece hasta desaparecer por completo. En la grabación, uno de los hombres en la sala mira hacia las escaleras y mira en dirección hacia donde estaba la figura, la cual ya ha desaparecido completamente y apenas se logra ver su cabello largo y oscuro. Este video, captado el 16 de enero del 2021, es el más reciente de la estatua de la Virgen María y se dice que esta estatua mueve sus ojos y sus labios si te quedas mirándola lo suficiente en un estado de relajación. Esta estatua está ubicada en Pasadena, California y muchas personas, como este usuario normal y responsable del video, vienen aquí en busca de orientación espiritual. Según él, las imágenes captan el momento en que la estatua se mueve. A simple vista, es difícil corroborar la historia de Norman, pero quizá algunos espectadores sean capaces de ver lo que él ve. Algunas personas han descrito una sensación abrumadora de calma. Incluso si no es verdad que se mueve, quizá se trata de un efecto psicológico o tal vez todo depende de qué tanto creas. Un hombre llamado Harry, que se hace llamar The Bike Hippie, ha logrado capturar una voz inexplicable en uno de sus videos, por lo que él piensa que se puede tratar de un fantasma. El extraño evento ocurrió mientras este hombre exploraba una playa y algo parece estar al lado de la cámara suspirando su nombre. El suspiro misterioso podría ser una prenda de ropa rozando su micrófono, pues sucede cuando este hombre gira la cámara hacia él. Por ahora no se sabe si en realidad es una entidad o simplemente un mal funcionamiento del micrófono. Un youtuber llamado Hamptindedead fue llevado por su aplicación de randonautica hacia un cementerio. En el lugar vio un coche abandonado con todas las puertas abiertas, y desde ese momento las cosas simplemente se volvieron cada vez más extrañas. Mientras explora a los alrededores, se topó con un hombre enmascarado y que tenía un arma en su mano. Al hablarle, el extraño personaje no contesta ni una sola de las palabras, solamente se queda allí mirando a los exploradores de manera intimidante. Este hombre se ve muy amenazante, así que los chicos simplemente deciden retirarse. Sin embargo, el desconocido no parece querer dejarlos ir. Eventualmente los dos hombres logran retirarse, y lo dejan continuando con lo que sea que haga en aquel lugar. Por otro lado, existe la posibilidad de que todo esto haya sido planeado, ya que el hecho de que un hombre use una máscara en un lugar en medio de la nada no tiene mucho sentido, a menos que en realidad ese lugar fuera su casa. Un redditor llamado Zebras Cakes publicó una imagen en esta plataforma el 28 de enero del 2021. En las imágenes su sistema de seguridad detecta a una persona cerca de lo que se conoce como una urna de cenizas funerarias. La cámara detecta movimiento y lo representa por medio de un cuadrado, el cual tiene la palabra persona escrito en la parte de arriba, pero es muy evidente que allí no hay nadie, solamente está la antigua urna funeraria. No sería extraño que una entidad estuviera pegada a esa urna de cenizas, pues después de todo estos objetos se usan para albergar las cenizas de los fallecidos, aunque también es cierto que podría tratarse quizás solamente de un truco de photoshop. Lo que se ve en estas imágenes no son huevos de otro mundo, sino uno de los secretos más grotescos de las ciudades, los fatbergues, esto es el resultado de grasa depositada directamente en los drenajes, así que si lo has hecho en algún momento, has contribuido a la formación de estas pastas enormes de grasa que sacan de los drenajes. Sus componentes se podrían definir como una mezcla entre artículos de higiene personal junto con grasa vegetal de los lavaplatos. Esta cosa obstaculiza el flujo correcto de las alcantarillas y esos bloqueos dan como resultado que las aguas residuales lleguen a la superficie, la cual podría representar una gran amenaza para todos los animales. A los perros especialmente les gusta consumirlo, pero la verdad es que le pueden ocasionar muchos daños, así que de ahora en adelante hagamos el esfuerzo de deshacernos de la grasa de forma adecuada. 5 De acuerdo al usuario de este video, la mujer fantasma que se ve en este clip es muy real, pues este hombre se atrevió a acercarse más a la entidad que cualquiera de los residentes de su vecindario, la mujer dice algo antes de emprender la persecución a este hombre, pero no se logra entender con claridad. Una vez que el hombre se acerca a solo unos metros, la mujer empieza a gritarle cosas muy incomprensibles y en ese momento el hombre corre, cuando se gira, él se da cuenta de que la entidad ha cubierto gran distancia en el corto tiempo, por lo que en pocos segundos ella está detrás de él gritando. Esperemos que este vistamiento simplemente no sea real, pero la realidad es que hay altas probabilidades de que sí que lo sea. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber dejando tu like y escribiendo algo con respecto a esta serie de videos en la caja de comentarios, yo te dejaré un corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!